Bueno, Manuel, ¿cómo de tal vez conoce el tema? Sí, pues ha gustado ver que se hace muy allá la camarimba para que esto concierto. ¡Aplausos para la marimba! ¡Los Pecas Mix! ¡Vamos a que tú lo sigamos! Pues a entonces, a complacer a la gente, pero hay que bailar, hay que bailar, hay que disfrutar de la música. ¡Vamos entonces con María Luz! ¡Vamos, maestro! 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 Gracias por ver el video.